¡Hey! ¿Qué tal? A todos los lectores del día les mando un saludito muy especial. Yo soy Greicy, estoy por primera vez aquí conociendo. Voy a estar en los primeros días cantando con David Bisbal, así que qué rico. Me han recibido con mucho cariño. Espero visitarlos pronto y conocerlos un poquito más. Un abracito y que tengan un feliz fin de semana.